Todo listo, grabando Todo el mundo ya lo sabe que yo soy Exagerado Porque cuando yo nací, yo ya nací Enamorado Y todo lo que la gente hace de más Lo he duplicado Pues me encanta convivir con la virtud Y el pecado Cuando me da por tomar, puedo tomar Todo un océano Cuando me da por llorar, puedo llorar Por todo el año Soy amante de la paz, pero me encanta Una pelea Y puedo estar más de una noche conversando Con una estrella Yo soy así, amor Ya ves, tanto al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores Y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé Creo que al fin yo me pasé Amar así como te amé Me pasé De la cuenta Cuando doy mi corazón Yo me entrego todo Por entero Y las veces que he amado Yo me amé A mí primero A mí primero Más contigo yo no sé Fue diferente No hay comparación Eso ya no es amor Eso es mi vida Una exageración Yo soy así como te amé Ya ves, tanto al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores Y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé Creo que al fin yo me pasé Amar así como te amé Me pasé de la cuenta Más contigo yo no sé Más contigo yo no sé ¿izzé? Ya ves